Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, genial. Encantado de estar contigo otra vez. Hablemos de ese problema que tenemos todos y que ya nos comentaste, que es la necesititis. Es decir, el horizonte de ambición que nos ahoga. La mayoría de veces nosotros somos los responsables de nuestro propio estrés y de nuestra propia angustia porque nos obligamos a cumplir con unas metas que nos hemos puesto. En nuestra sociedad, esto está muy instalado. Lo del winner y lo del loser. Para ser un winner, tú tienes que tener tu éxito. Entonces, quería hablar del éxito contigo. ¿Tú cómo defines el éxito? Mira, el éxito es conseguir metas que tú te planteas, sea la que sea. Si la has conseguido, eso es un éxito también. Aunque también habría que ver que el hecho de perseguir un sueño también es un éxito en sí. Por ejemplo, imagínate que yo digo, ostras, Dani, me quiero hacer actor de Hollywood, de la leche. Entonces, estudio unos meses, un año, estudio cómo ser actor. Luego viajo a Los Ángeles, me instalo allí y estoy cinco años, pues, haciendo trabajitos de actor, aprendiendo inglés. Bueno, pero al final de los cinco años no sale eso y me vuelvo a España. Bueno, pero he tenido una experiencia de dos pares de cojones, tío. He aprendido inglés, he conocido cantidad de gente, he hecho trabajo guay, trabajo como actor, aunque sea pequeñito. Hostia, ¿cuántas historias voy a poder contar después a mis nietos, no? De coño, cuando viví en Los Ángeles cinco años, de esto, pues, eso es un éxito de la leche. Entonces, éxito es simplemente lograr metas e incluso lograr lo que te propones. Pero cuidado, eh, que el intento ya es un logro, ¿no? El haberlo, haber estado ahí, ¿no? Por lo tanto, esa sería la definición. Pero es muy importante, quizás, añadir una cosa, Dani. Que el éxito mola. O sea, a mí me gusta conseguir cosas, ¿sabes? Pero no es absolutamente necesario para ser feliz. Es un poco como hacer juegos malabares, ¿sabes? Y imagínate que yo estoy aquí y te digo, Dani, Dani, mira, sé mover tres bolas, ¿sabes? Lo típico que haces los malabares. Y tú me dices, hostia, Rafa, qué guay, mola. Vale, pero luego estoy al cabo de diez minutos, Dani, Dani, mira, joder, mira a mí. Y así todo el día. Hombre, tú al final me dirás, bueno, Rafa, mira, escucha. O sea, esto de los malabares está bien, pero ya vale, tío. Ya vale porque, ok, no digo que esté mal tener éxito. Es guay, es cosas que nos entretienen, cosas que nos motivan. Pero en sí tampoco es tanto, o sea, no da la felicidad. Esto es muy importante, lo cual no significa que esté mal. Está bien, ¿sabes? Pero como muchas otras cosas están bien, también, pues está bien, también, pues yo que sé, trabajar en ONG, hacer cosas artísticas, tocar la guitarra en casa, coño, con Mark Noffler. Hay diez mil cosas guapas, el deporte. Y una de ellas es, bueno, pues el éxito. Pero ninguna de estas es absolutamente necesaria para ser feliz. Porque hay tanta. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, por lo tanto, el éxito es conseguir metas y está guay, pero es una manera de vivir la vida con cierta pasión, una más de las diez mil que hay. Por lo tanto, si no tienes éxito, que le den. Hay gente que no persigue el éxito en absoluto, pero se curra mogollón otras cosas maravillosas y, joder, se sabe, ¿sabes? O sea, tiene una vida mega feliz. Yo conozco, tengo un montón de amigos que se lo curran por otras cosas, otros temas. Y son veras felices. Por lo tanto, no es una cosa indispensable ni mucho menos. Y el éxito cambia, o el éxito que debes desear, cambia con la edad. Es decir, el éxito que persigue un chaval de 20 años que se acaba de sacar la carrera y no tiene todo por hacer. ¿Cuál sería el éxito sano a esa edad? Y no loco. ¿Y cuál sería el éxito sano, por ejemplo, ya a mi edad? Que, bueno, yo ya he hecho 40. Estoy en esa edad en la de comprarse una moto y hacerse un tatuaje. En esa edad. Entonces, a los 40, supongo que ambicionar lo mismo que a los 20 es totalmente loco y está fatal. Y tiene que ser perjudicial, incluso. ¿Cuál sería la ambición sana que debemos tener, pues eso, a los 20 cuando empieza todo y a los 40 cuando ya empieza a estar un poquito de retirada la cosa? Mira, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba, cuando acabé psicología, que debía ser con 22 años o por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, me propuse, y esto te lo juro que es verdad, ser el mejor psicólogo, ya no solo de España, de Europa. ¿Del universo? No, no, no me puse tanto, pero de Europa. Yo dije, oye, de Europa lo puedo conseguir, ¿sabes? Pero te lo juro que no me importaba. O sea, pero es una manera de motivarme, ¿sabes? A mí me mola la competición como manera de motivarte, ¿no? Como jugar una pachanga con tus amigos al baloncesto. O sea, tú me tendrías que ver cómo juego yo una pachanga de baloncesto con mis colegas. O sea, yo sudo la camiseta como si fuese la final de la NBA, ¿sabes? Con Michael Jordan ahí, ahora que está este documental. Sí, pero en realidad me importa ganar ese partido o perderlo. No, si de hecho cuando repartimos los jugadores lo hacemos más o menos que esté igualado, joder. No que gane yo siempre, eso sería muy aburrido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me mola es disfrutar, esforzarme, hacer deporte. Entonces, cuando yo me planteé, hostia, quiero ser el mejor psicólogo de Europa. Es por eso, porque quiero disfrutar o sudar la camiseta. Coño, a ver si consigo cosas guapas. Que luego lo sea o no. A ver, primero, eso quién lo dice, ¿no? Pero de todas maneras, me da igual. Lo importante es que yo durante un periodo lo he dado todo, he disfrutado y he intentado hacer algo hermoso, ¿sabes? Esto es lo importante. Entonces, yo creo que a esa edad, con 20 años, mola ir a full. O sea, a tope. Y la gente joven que nos esté, que vaya a vernos por aquí, ese es mi mensaje, tíos. No te pongas, disfruta a tope. Además, yo creo que ser muy ambicioso en esta edad es muy bueno, ¿eh? Porque, pero bueno, ambición bien entendida. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si tú tienes un objetivo muy guay para ti, ya no grande, guay para ti, vas a movilizar muchas fuerzas. En cambio, si tú dices, a ver, no, no, mejor lo seguro, joder, tal, que es otra opción. Bueno, vas a movilizar, pues, fuerzas mediocres. Porque no estás tan mega motivado. Sí, total, es mucho mejor hacerlo primero, porque con esa gasolina, ostras, pues vas a llegar bastante lejos. No sabemos dónde, pero, oye, no estará mal. Pero yo creo que en esa edad es la edad de ir a full, pero a mega full. Lo que pasa es que demos otro consejo. Que siempre ponte un límite en esos objetivos fantásticos que vas a tener, ¿no? Por ejemplo, yo antes decía, oye, me gustaría ser actor en Hollywood. Pues vale, voy a ir a full. Quiero ser como Banderas o Robert De Niro. Ok, mola eso. Ok, pero ¿cuántos años lo intento a full? Cinco años, por ejemplo. Cuenta que no lo vas a lograr. Ok, es muy posible que no lo logres. Pero tú vas a sudar la camiseta y te lo vas a pasar genial. Bueno, tienes que tener un plan B. También piensa que harás cuando vuelvas. Pues mira, igual he aprendido inglés, daré clases de inglés, algo así, no está mal. O pondré una academia para actores. Hay muchas cosas para hacer. Pero ponte, y en ese tiempo, eso sí, a full. Que tú digas, hostia, yo durante cinco años lo di todo para intentar hacer esto. Y tuve unas experiencias brutales. Y ahora estoy haciendo otra cosa. Porque la gente comete mucho el error de decir, de nadar, ¿sabes? Y guardar la ropa, ¿no? Y entonces las cosas muy guays es muy difícil conseguirlas si no estás a full, si no estás a tope. ¿Sabes? Porque otros lo están, entonces ya no lo conseguirás. Entonces, es mejor decir, no, no, no. Voy a tope y pongo todo lo que hay. Ahora, durante un tiempo he terminado. Después, ¿no? Después si veo que no, ya no tengo que hacer otra cosa, ¿no? Pues yo creo que a esa edad, a los 20, tienes que plantearte todo a tope. Y ya veremos dónde llegar. O sea, tú dices probarlo cinco años. Y a partir de esos cinco años y de la respuesta que hayas obtenido, pues utilizar también tu principio de realidad. Totalmente. Quiero decir, si llevas 25 años siendo camarero en Hollywood, ya puede ser, puede ser, oye, que te llegue el papel de no es país para viejos. Y tú haces de viejo y ahí lo petes, ¿no? Pero quizás es hora de plantearse otras alternativas, que también estar bien. Vale, entiendo. Totalmente. Y a los 40, pues claro, mi caso, mi caso, ¿no? Yo siempre he sido un tío de a full. O sea, como decimos en Cataluña, un sumietruitas, ¿no? Yo siempre, sí, sí, yo empecé a, lo que sé, estudiaba para actor y yo quería ser Robert De Niro. Imitaba las caras de Robert De Niro en mi casa, en el espejo. Yo decía, cuando Robert necesite a un secundario, me llamará a mí. No sé, flipado. No, no, muy bien. Pero gracias a ser un flipado, la verdad, he hecho unas cosas acojonantes. Lo que pasa es que ahora tengo 40 y me doy cuenta de que sigo siendo el mismo flipado. Es decir, yo ya parto de donde estoy y sigo mirando hacia arriba y digo, guay, cuando tenga ya un programa late night con, pueda entrevistar a, yo qué sé, Shaquille O'Neal, será fantástico. Y ahí a veces me planteo, hostia, Dani, ¿no se te está yendo la olla? ¿No deberías empezar a decir, a valorar lo que has hecho y decir, bueno, poco a poco nos vamos a relajar. Esta hora puede venir un valle y luego, tarde o temprano, llegará el declive y prepararte. Podría ser. ¿Qué hago? ¿Me preparo para eso o sigo a full? Vale, yo seguiría a full también. Sí, 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 yo seguiría a full. Lo que pasa es que también en cada momento has de ver en qué posición estás y lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Tienes que ser realista también. Pero fíjate que nosotros decíamos, antes te ponía el ejemplo de que imagínate que voy a Hollywood, pasan cinco años. Lo he dado todo, pero ahora ya digo, ok, pues me vuelvo a España y pongo una academia de actores, ¿vale? Porque digo, joder, he estudiado con gente importante porque he ido a full, etcétera, etcétera. Y entonces, estoy cinco años montando ese proyecto y ahora ya tengo 30, por ejemplo, ¿no? Dejemos que le hemos hecho los 20, pues 30. Pero yo puedo decir, hostias, voy a montar, voy a hacer que esta academia sea la mejor de España, joder. O la mejor de Europa, ¿por qué no? Bueno, además podemos atraer estudiantes de toda Europa. Es un proyecto que, o sea, siempre emocionarse, ser sanamente ambicioso, siempre está en nuestras manos. Siempre podemos hacerlo. Pero es verdad que has de pensar, ok, ¿cuál es mi posición ahora y qué es lo que tiene alguna probabilidad de que lo logre? ¿Vale? Y luego pensando de que si no lo logro, habré disfrutado otra vez. Es decir, habré intentado montar esa academia, habré tenido unas relaciones brutales con los profesores, con los alumnos que tengo, las relaciones que habré hecho. Si luego no funciona y no es la mejor academia de actores de Europa, es igual. Yo me lo habré pasado de puta madre y una vez más habré vivido la vida con pasión. Pero es verdad que hay que ajustarlo a lo que tú veas que es factible. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, Rafael, para acabar, creo que tu abuelo, que a ti te gusta mucho esto de los sabios y la experiencia, creo que tu abuelo, ya por aquel entonces, tenía dos normas fundamentales para el éxito. Con eso me gustaría acabar. Pues mira, sí, sí, son de mi abuelo, la gente de antes las defendía más, pero son completamente actuales. Que son, lo que empiezas lo acabas, lo que empiezo lo acabo y lo que he dicho que iba a hacer lo hago. Esto es muy importante porque para tener éxito hemos de tomar decisiones y las decisiones las tienes que cumplir. Por ejemplo, quiero aprender inglés. No, define la decisión. No, voy a ir durante mínimo seis meses a un curso, voy a ir a todas las clases y voy a estudiar media hora cada día. ¿Vale? Esa es la decisión. Y eso lo tienes que cumplir pase lo que pase. Luego, al cabo de seis meses, tomas otra decisión. Bueno, quiero seguir estudiando inglés, o me paso el francés, o no hago nada. Ok, porque un error clásico de la gente que les impide alcanzar sus metas es que a medio camino cambian de opinión o las dudas, o el miedo, o el cansancio, o el aburrimiento. O sea, ser disciplinado. Es fundamental. Durante un tiempo corto, antes lo hemos comentado, y lo que has dicho lo tienes que hacer. Y lo que has empezado lo tienes que acabar. Suena un poco antiguo, pero es fundamental para el éxito. O sea, lo que digo lo hago, y lo que empiezo lo acabo. Sí. Pero incluso en cosas pequeñas, tú dices, he quedado con mi amigo hoy a las ocho de la tarde. No cambies. Aunque te ha surgido otra cosa, intenta no cambiar, joder. Cumple. Otro día no quedes, coño, pero ahora lo has dicho, hazlo. Es fundamental acostumbrarse a hacer eso en las pequeñas y las grandes cosas. Y lo que empieza lo acabo. He empezado primero de medicina, y estoy pensando en dejarlo. Acaba, acaba primero, tío. Acaba primero porque puedes cambiar de opinión. Adivina claramente. Tienes que obtener información. ¿Es eso lo que me mola? Porque si lo dejas antes de tiempo, acabas sin saber realmente si eso te gustaba o no te gustaba. Es decir, para encontrar el camino correcto, hemos de ir hacia un sitio, ver que no. Ok, pero ahora lo sé que no. Ahora cambio de camino. Si lo dejas antes de tiempo, nunca sabrás dónde quieres ir. Nunca sabrás lo que te gusta o no. Es para saber si te gusta el pueblo, tienes que llegar al pueblo. Es así. Es así. A medio camino no puedes decir, vaya mierda de pueblo. No, no, no. Tienes que llegar al pueblo. Bueno, Rafael, muchas gracias y hasta la próxima charla. Igualmente, Dani.